Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos, por cierto, agradecer a todas las personas que nos han escrito a nuestro email. Gerencia para Todos ya arroba gmail.com Gerencia para Todos ya arroba gmail.com Porque están interesadas en los cursos, la máquina financiera y liderazgo efectivo que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Ojo que, bueno, muchas gracias a todas las personas que han llamado y que se están inscribiendo ya en nuestros cursos que hacemos de manera regular, dada la cantidad de personas que nos llaman. Estamos haciendo el curso con regularidad, de manera semanal. Recuerden entonces escribirnos a gerenciaparatodos ya arroba gmail.com A propósito de prepararnos, de hacer la primera inversión en nuestro primer emprendimiento, que somos nosotros mismos, la inversión de la educación es muy importante, por eso vamos a hacer conexión remota con la empresa Dale Carnegie de Venezuela, con su representante, la licenciada Jexabel Suárez. ¿Cómo estás, Jexabel? Buen día. Buenos días, Rafael. Aquí estamos Luis Salaya y yo, muy complacidas de estar de nuevo en tu programa. Qué bueno. Saludos a Luis Salaya, la licenciada Luis Salaya. Mira, queremos en primer lugar, que por favor nos hables de cuál es la misión que tiene la organización educativa Dale Carnegie. Vamos a hablar de nuestra misión. Nuestra misión como empresa de capacitación y asesoría es sencillamente poder entregarle a todos los participantes una metodología para que ellos logren realizar objetivos profesionales y personales sobre la base de su propio potencial. Esa es nuestra misión y es lo que hemos venido trabajando del año 2001 hasta el presente. Mira, inmediatamente, licenciada Jexabel Suárez, queremos que nos suministren por favor los puntos de contacto con ustedes, redes sociales, teléfonos, por favor. Bien, nos pueden contactar por teléfono al 0212-235-4334, extensiones 1901, 1902 y 1903. Por e-mail al correo electrónico contactabcv.com o info arroba delcarnay.com.be. Mira, hay algo que también nos interesa mucho. Ya hemos mencionado la importancia de esa primera inversión que todos debemos hacer, que es nuestra educación, sobre todo una educación productiva. Y queremos conocer cuáles son esas actividades que realiza Dale Carnegie en Venezuela para cumplir este objetivo. Fíjate, interesante que podamos comentar acá sobre la base de los cuatro grandes programas que Dale Carnegie desarrolla en Venezuela. Tenemos el programa de habilidades esenciales para el éxito, el cual tiene su base en el libro de cómo ganar amigos e incluir sobre las personas. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de leer este libro, van a tener la oportunidad también de hacer un programa donde pongan en práctica toda la orientación que Dale Carnegie y la Asociación de Carnegie a nivel mundial ponen en ese libro para ser una persona que utilice su inteligencia emocional en función del logro de sus objetivos. Luego tenemos el programa de presentaciones de alto impacto, que es el programa de oratoria, el cual también damos acá en Venezuela desde el año 2001 de manera interrumpida, ininterrumpida, perdón, todos los meses. Adicionalmente, tenemos el diplomado coaching para el líder y el líder coach, donde trabajamos todas las fortalezas y herramientas que tiene que tener un líder hoy en día, independientemente de que sea para sus proyectos personales o proyectos de empresa. Y también trabajamos nuestra metodología de ventas, que es nuestra metodología relacional de ventas. Estas son nuestras cuatro principales competencias. Mira, yo quiero hacer énfasis en el último programa que ustedes están mencionando, que es el tema de ventas. Sobre todo en momentos en que es difícil vender o es difícil presentarles los productos a las empresas, a las personas. Aun cuando hay muchísimas necesidades que cubrir, a veces es difícil alcanzar, lograr la atención de un posible comprador. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este programa o iniciativa del Carnegie en cuanto a ventas? Rafael, efectivamente son tiempos difíciles para todos, tanto para vender como para comprar. Nosotros tenemos un lema en la venta, en el proceso de venta. O tú compras el producto o terminas comprándole las objeciones a tu cliente. Muy bien. Por tanto, nuestra metodología es una metodología que está basada en el relacionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Se hace mucho más sencilla la labor de venta cuando tú logras interactuar con tu cliente a título personal, a un título ya de relación, no de cliente-vendedor. Si vamos de cliente-vendedor, obviamente se te va a hacer cuenta arriba, ya que no tienes el camino abonado para que este cliente tenga confianza en ti y obviamente decidir en función de su producto, es decir, el producto que tú estás ofreciendo. El proceso de venta tiene que ver con, después de haber relacionado, tener un relacionamiento con tu cliente efectivo, obviamente que la necesidad de tu cliente sea cubierta, más allá del producto, con un servicio de post-venta. Y ese servicio de post-venta tiene que ver con una promesa de valor, una promesa de valor que cubre no solamente esa necesidad que el cliente ya tiene, sino más allá de eso, poder convertirte en el asesor de tu cliente y que él vea en ti esa persona que de manera constante está acompañándonos como un proceso de coaching y no vendiéndole. Ahí está la clave. No salimos a vender a desconocidos, salimos a relacionarnos con amigos y poder entonces cristalizar un proceso de compra-venta. Mira, las personas o empresas interesadas en estos procesos, conocer mejor cómo aplicar esta metodología del Carnegie, qué deben hacer, cómo pueden hacer contacto con ustedes. Bueno, nos pueden llamar al 0212-235-4334, extensiones 1901-1902-1903, escribirnos al email contactadcv.gmail.com o info arroba del Carnegie.com.ve. Vamos a repetir el teléfono, por favor. En Twitter, arroba del Carnegie.ve o en Facebook del Carnegie Venezuela. Por favor, vamos a repetir el teléfono. Teléfono, 0212-235-4334, extensiones 1901-03. Vamos a continuar en esta conversación con nuestros amigos de Dale Carnegie y luego la siguiente pausa. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Conéctate a Gerencia para Todos Radio TV Network y sigue sus redes sociales. Arroba Gerencia para Todos. Desarrolla tu emprendimiento personal en todas las áreas. Tecnología, cultura, turismo, gastronomía, arte, salud y vive una experiencia transformadora con nuestro coaching online para emprendedores. Conéctate, arroba Gerencia para Todos. Participa escribiendo a Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.